¡Bienvenido, Lu! ¡Qué gran, señores! ¡Lo que viene, lo que viene! ¡Fútbol de Primera! ¡Nah! Creo que es una mezcla de flamenco. ¡Wow! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Luciana? ¿Cómo le va? ¡Wow! Está divina, eh. Perdón, atención, con el sobrepeso en los bultos de Aerolínea. ¡No! Me está diciendo el señor Mariano Recalde que no se puede llevar el bulto por persona arriba del avión. ¡Tremendo! No puede viajar este chico. ¿Cuánto puede pesar? ¡Qué cosita, eh! ¿Cómo le va? ¿Se afeitó usted? ¿No? No lo toco. No lo agarres así. ¡Se pelota! ¿Está loco, David? ¿Bien, Molinés? Bien, el clásico. Hable más fuerte porque ya entraré. Entre el frío que tengo, ¿eh? ¡No, no, no! El clásico, viste, que es prolijito y limpio. No, no, viste, no sé. Yo a usted no lo tuteo. No me tuteo. O sea, el clásico vio. El clásico, Marce, es una danza... Marce no. El clásico, señor Marcelo, usted vio. El clásico es prolijito y limpio. Por eso me limpié la cara. ¡Oh, qué bien! A usted le gusta como pareja del señor Molinés que se haya limpiado la cara porque el clásico es prolijito y limpio. ¿Qué tiene que ver, no? Para afeitarse la cara. Sí, sí, pero me gusta. Qué bueno, Marce. Qué raro todo esto. No hay opción. Es un muñequito, miralo. Divino. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Marce, bien, bien. El clásico, la verdad. Algún novio, no vamos a tener este año un novio. Tantos novios que ha tenido en el momento que no bailaba y llegó el bailando y no tiene un novio para traer acá al piso. Un redrado que venga, un economista, alguien. Algo. Imaginate que con la exposición que tenés bailando, te aparece un novio al otro día ya, no sé, que te separaste, que yo la pasé. ¿Pero hoy estás con alguien? Siempre hay alguien. No, no, fijo, fijo. No sé si fijo, pero... ¿Es del ambiente o no? Qué sé yo, puede ser. Usted tiene que saber, Ángel, está todo, toda la primicia la tiene usted y acá está como que me mira a mí como diciendo, sacale algo. Sí, sí, porque Luciana es la mejor ocultadora de la parándula. Pero Poli no dice que cuenta todo. No, cuenta cuando la internaron, ya cuando se peleó, la dejaron, te llama del hospital con el suero, pesa 28 kilos y te llama. ¿Sabés lo que me pasó? Mientras tanto no cuenta nada. No, 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 en realidad yo le cuento, pero el señor tiene muchísimo código y bueno. Igual ahora hace mucho, nos tenemos que poner al día, Poli. Nos tenemos que poner al día. No hay nadie, entonces, para mandarle un beso, nada. Le mandamos un beso, sí, a Sandrita, Elon, que está enferma y yo no me pude acompañar. Bueno, a Sandrita también. ¿Y hoy tiene un nuevo coach? Sí, Leo, divino, que nos hizo un curso intensivo, por lo menos a mí, de clásico, en ocho días. Porque Chipi se fue y la verdad que es un lujo. ¿Qué pasó con Chipi? ¿Se retiró del mercado? Tenía vacaciones. Ah, cierto, que había dicho que se iba a Miami con Daddy Brieva, totalmente. Sí, sí, sí. Había programado, ya lo había avisado antes de arrancar, así que... Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, no puede ser el secreto. Es como yo estoy hablando. ¿Qué pasa, Molinear? No, que... Ay, como no soporto las nuevajitas. ¿Qué pasa? No, que no queremos sacarle... Uy, Dios. No se escucha. Crédito a Chipi. Chipi hizo la coreo del maestro, nos ayudó, pero la coreo es de Chipi. Ah, mirá vos. Bueno, el maestro es una desayunidad, el maestro es una corea de Chipi. Bueno, ¿toca la guitarra o es una zanata? ¿O va a tener que bailar? No, viste que yo soy... Como que entre yo con una batería, sí saben que no toco. Un libro de inglés de Harbour, ¿saben que no hablo? Yo interpreto ahora el papel de Basilio, Basilio es el que le conquista. No entiendo ni qué me está diciendo, Molinear, ¿qué dice? Yo soy Basilio ahora. Ah, usted es Basilio. ¿Y? La leyenda dice que Basilio... Pero, ¿qué es lo que van a hacer para que usted sea Basilio? No entiendo. ¿Qué tiene que ver Basilio? Que la gente no sabe. La gente está viendo tele. ¿Quién joraca es Basilio? No sé. Basilio es el personaje que yo interpreto. ¿De qué? ¿Qué es lo que van a bailar? Obra Don Quijote. Don Quijote, perfecto. ¿Y usted es Basilio en Don Quijote? Don Quijote, yo soy Basilio, Basilio. Sí, ya dijo siete veces que Basilio. ¿Será? ¿No va a cambiar en diez segundos? Sigue siendo Basilio, desde que entró hasta ahora. En la antigüedad se decía que Basilio... ¿Lo leyó el Quijote? Sí, lo bailé. Dice que Basilio le conquistaba cantando y todo aquel que escuchaba el canto de Basilio se enamoraba del Basilio. ¿Usted realmente lo considera una persona como pareja, una persona fiel al señor? Sí, claro. Si no, no sería mi pareja. ¡Epa! ¡Muy bien! ¡Está Basilio! ¡Basilio! ¿Por qué esa sonrisita? ¿Qué hace? ¿Qué dijo algo adelante Hugo que a mí no me gustó? ¿Qué dijo? Usted es medio como picaflor. Usted es medio Basilio. Lo veo así, ¿no? Me parece que anda mirando por ahí. Nada, ¿no? Por ahí es una percepción. Yo soy fiel a mí mismo. No, eso es una... Nada, no, espera, espera, espera. Pero, espera, espera. Este muchacho está enamorado de usted y usted es un sanatero. O fiel a mí mismo. ¿Cómo va a decir? Le estoy preguntando si es fiel a él. Horrible. Pero primero uno tiene que ser fiel con... Eso sí, la gran sanata, lo importante soy yo, no soy vos, esto es algo mío, no es algo tuyo. Es el biribiri. Usted es fiel al señor, está en pareja con el señor. Es fiel al señor, no. Usted es fiel a... Usted debe ser. Yo soy fiel a lo... Yo soy fiel a lo que siento. Sí, sí, perfecto, es lo que siente. ¿Usted qué siente por el señor? Amor. Perfecto. ¿Es fiel a ese amor o es un basilio que anda... Es un picaflor que anda picoteando por las florcitas. Y si ve algo... A mí me gusta conquistar, Marcelo. Ah, bueno, bueno. Se va Hugo. Abrió el juego. Pero ve, usted es medio basilio, ¿no? ¿No lo ve medio basilio? Para mí también. Tremendo. Sí, yo voy a hacer una cosa concreta. Si a usted Ricky Martin le diera bola, la verdad, piénselo bien. Vamos al ícono. Ricky Martin a usted le da bola. Y usted es medio basilio. ¿Medio? Como que se confunde por momentos. El vaso. Dígame, cuénteme. Está Ricky Martin que le dice... Fuego con... Y usted que es medio basilio, que se confunde. El vaso, basilio. Acuérdese que está Hugo Ávila con un guiso en su casa esperándolo. Y viene Ricky Martin. Y que fachamos. La verdad, con sinceridad. ¿Con sinceridad? No. Estoy diciendo sinceridad, me repite la pregunta. ¿Sí? Es que Ricky Martin me divierte por una noche nada más. No, no me toque. No, 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 bueno. Perfecto. O sea que usted por una noche... ¿Y no sentiría que por ahí lo molesta a nuestro jefe de coach? No, él sabe que lo amo a él. El amor no se... Ah, usted separa el amor... El joda. ...de la joda sería, o de una noche. Está Chacob. ¿Eh? De la pasión. Es diferente para mí. ¿Cómo? El sexo no va de la mano con el amor. ¿Cómo? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Se va a separar. Perdón, no, no, pero acá está bien. Es medio que va a ser... ¿Usted entiende que el sexo no va de la mano con el amor? No, claro. El amor es otra cosa, la vida. ¿Qué sería el amor, por ejemplo? El amor... El amor... El amor. Sexo con amor no hay para usted. El amor es un derecho de cuatro años que Hugo y Ávila y yo lo recorrimos. Es la confianza. ¿Es un derecho de cuatro años? Esperá que me estoy perdiendo, sí. Vos podés estar con un montón de gente pero podés amar a una sola persona. O sea, ¿usted se permite licencias a lo Basilio? Pero para él tampoco. Pero usted lo ama al señor. No para entender cómo es la relación de pareja. ¿Cómo entiende usted medio Basilio todo esto? ¿Por él no lo entiende? ¿Se lo aclaró a él? Él me enseñó eso a mí. Ah, bueno. Él. ¿Usted le enseñó eso? No. ¿Quién? Me acabo de enterar de todo eso. Usted como que arma un contrato y lo firma usted solo y no se lo muestra al otro. Es un chata. Es un chanta pufi. Hoy duerme, abuelo. Es el Bo. Yo de verdad, él sabe cómo soy. Por eso me banca. ¿Verdad que nosotros hablamos en los ensayos? Las cosas que hablamos, Dios mío. Pelerosos. Usted todos dicen que dice cosas fuertes, que en los ensayos se la pasa hablando de sexo. ¿Es verdad eso usted? Además es medio pervertido. Dígalo, dígalo. ¿En serio? No es solamente vacío, sino es medio pervertido. Es medio con unos rulos, tiene usted. Unos rulitos tiene ahí que andando. Es raro porque tiene esas cosas pervertidas en la cabeza, pero a la vez usa una colonia de Mickey. Y tiene todas las cositas de Mickey. O sea, hay como una ambigüedad en él. Qué raro, es bipolar además, es raro. Es para tratar, ¿eh? Yo creo, me considero una persona a diferencia de un montón de gente que expresa y dice y hace lo que siente y muchos lo esconden. Yo no quiero ocultarme. Mucho tiempo me oculté. Usted vivió mucho tiempo en la clandestinidad y salió de ese lugar. Para tratar de entenderlo. Viví en un país un poco represivo. ¿Sería Paraguay, estamos hablando? Sí, entonces lo que he aprendido, una de las cosas que aprendí acá es a ser libre como un pájaro. Y usted, no se haga el pájaro canigia, no se haga el pájaro canigia. Escuchame, escuchame. Y el pájaro libre, ¿y usted entiende? Si su pareja es libre también, ¿usted no tiene problema? Bueno, señores, Basilio, muy sanatero, Basilio. Señores, no se va en Caldela y si él no tiene problema. Bueno, Lu, por favor, vamos a empezar a bailar muy chanta. Muy chanta, muy chanta. Bueno, queremos ver esto, por favor, Moliniers. Es bailarín clásico, Basilio, el chanta, el chantapufi. El bipolar y el confundido.